¿Qué tal queridos míos? Esta vez vamos a aprender sobre esta señora que hace la pregunta al Padre Luis Toro. Pero antes, vamos a comenzar con este video, con esta frase de San Agustín que dice Cuando sientas que ya no sirves para nada, todavía puedes ser santo. Con esta hermosa frase, vamos a comenzar con este video. Padre, buenas tardes. Me alegra que esté con nosotros. Me alegra que esté con nosotros, mucho. Y quisiera que se quedara más tiempo aquí en Maracaibo y visitar otras iglesias. Yo pertenezco a la iglesia El Salvador, allá por allá, por la parte sur de Maracaibo, eso se llama El Callao. Padre, yo tengo una preocupación. La preocupación es lo que dice Pablo en su carta a los corintios. Mientras busca la cita, por favor, parece que no era un Hyundai, sino un Toyota rojo. A.F. 658 KM es la placa del Estado Miranda. Quien tenga este carro Toyota color rojo, por favor, necesitan ya. Padre, el apóstol Pablo, usted me lo haga, gracias. Dice en primera carta a los corintios, capítulo 11, versículo 27, ¿De qué manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor? Bueno, yo he entendido que tiene que ver con que uno esté seguro de que el pan ahí está, Cristo, y en el vino. Pero entonces, ¿o es que tiene uno que tener una conciencia muy limpia? Hay que escuchar. Cuando usted tiene conciencia, Pablo no dice otra cosa, Pablo dice que usted tiene que estar convencido que ahí está Cristo, punto. Si no, se traga su propia condenación. Ahora, si usted está convencido que ahí está Cristo, ¿cómo lo va a recibir? Si usted está convencida, porque Pablo dice que usted tiene que recibirlo convencido que en ese pan está Jesucristo. Y si no, se traga su propia condenación. No está hablando del pecado, está hablando de que usted tiene que estar convencida que es Cristo que está ahí. Ahora, si usted está convencida que ahí está Cristo, ¿cómo lo va a recibir? ¿Con el alma limpia o el alma sucia? Ajá. Y está bien. Y si usted cree que es Cristo, entonces usted cree que Cristo te puede limpiar y te puede purificar. Usted me puede decir, pero bueno, la Santa Madre Iglesia enseña que también la hostia sirve para limpiarnos del pecado. Y eso es verdad. Al punto que si usted no se pudo confesar y usted quería comulgar porque era un día muy especial, usted puede comulgar y después confesarse. ¿Verdad? Lo puede hacer, pero usted está convencido de que ahí está Cristo y que Él te va a limpiar y entonces, en vista de eso, va a cambiar. Y como quiere cambiar, va y se confiesa luego porque quiere cambiar. No hay ningún problema. Pero, si usted dice, yo estoy convencido de que ahí está Cristo y me va a limpiar. Y yo comulgo y esta noche me vuelvo a acostar con el mismo hombre y cometo adulterio otra vez de nuevo. Entonces, ¿qué está haciendo? Profanando a Cristo. Por eso tiene que haber un arrepentimiento, un deseo de cambio. ¿Se acuerda un examen para una buena confesión que también la persona tiene que preguntarse exactamente conciente de la verdad del pecado? Propósito de enmienda. Eso también es importante. ¿Cuál es el, qué es lo que impide a la persona el comulgar como tal? ¿Por qué el adúltero, el concubino, el que tiene odio en su corazón no puede? ¿Por qué? Porque no hay propósito de enmienda. Si hay propósito de enmienda, usted dice, yo odio a mi hermana, pero yo salgo de esta misa y le voy a hablar. Usted puede comulgar. Yo estoy viviendo en adulterio, pero yo hasta hoy, señor, voy a vivir en adulterio. Usted puede comulgar y se confiesa en ningún problema. Pero usted dice, yo estoy viviendo en adulterio. Señor, yo te voy a recibir, pero... ¿De qué me importa? Ahí es donde está el problema. ¿Me capta? Entonces... Y otra pregunta relacionada. En la comunión dan la hostia, pero no el vino. Porque resulta, no sé si usted ha visto que el Padre agarra, parte el pan, agarra un pedacito de pan y lo echa en el cáliz. Y el Padre así. No es que le quedó comida en los dientes, no. Es que dice, el cuerpo y la sangre de Cristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. ¿Y por qué dice eso? Porque si no está unido el cuerpo y la sangre, el cuerpo está aquí, la sangre está allá, usted está muerta. ¿Sí? Y luego, el cordero que fue sacrificado, dice, Apocalipsis, capítulo... Capítulo... Capítulo, capítulo, ¿qué? ¿Uno, versículo 5 es? ¿O 5, 8? Algo así. A ver. ¿Qué dice 5, 8? Si tres son los que antes... No, no. Apocalipsis. El cordero no tenía nada de copa de ahí. Ajá. Y vi el cordero. Y se sentaba a la derecha. ¿5, 6? Apocalipsis. Y miré y vi que en medio... 5, 6. 5, 6, Apocalipsis. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Ahí está. ¿Quién es el cordero? Juan 1, 29. Ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ajá. Listo. Vi el cordero en el trono de Dios. Como inmolado. Como inmolado. ¿De acá está? El cordero como inmolado. O sea, ya lo habían sacrificado. Que tenía siete cuernos. Estaba vivo. No estaba muerto. A pesar de haber sido sacrificado. Entonces, el cordero que usted y yo recibimos, es un cordero que se sacrificó. ¿Verdad? Y está vivo. Entonces, si está vivo, nosotros comemos su cuerpo y su sangre. En la hostia. Y comemos su cuerpo y su sangre. En el vino. Si se acabó la hostia, usted puede convocar con el puro vino. Y entonces, se me acabaron las hostias. Consagradas. No tengo, sino puro vino. Y que me veo mucha gente por comulgar. Yo puedo agarrar una hostia. Que no esté consagrada. La empapo bien de vino. Y le doy la comunión. Que no está en el pan, porque no está consagrado. Pero si está en el vino. Entonces, pasaría a ser nuevamente como un transporte. Un medio donde se transporta el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, Cristo está vivo en el pan. Cristo está vivo en el vino. Porque para eso, se unió el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque vamos a recibir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso en la Eucaristía, celebramos tres cosas. Pasión. Muerte. Y resurrección. Y resurrección. Y nosotros vamos a comulgar a un Cristo muerto, pero ya. A un Cordero inmolado, pero que está vivo. Por eso usted verá que en la misa, tiene varias partes. Y una de las partes, por ejemplo, en la consagración. Se está viviendo lo que es la pasión y muerte de Cristo. Y por eso usted verá, que la gente ahí está de rodillas. Y cuando ya pasamos a recordar la resurrección. La gente se pone de pie. Cuando el sacerdote se arrodilla también. Levanta el cáliz. Primero levanta el pan. La gente está de rodillas. Levanta el cáliz. Lo voy a colocar. El sacerdote se arrodilla. El monaguillo toca las campanas. A lo que el padre se levanta, el monaguillo toca la campana. Y le dice, todo mundo póngase de pie. ¿Por qué? Porque ahora vamos a vivir. Y a recordar lo que es la resurrección. Y el sacerdote dice. Este es el sacramento de nuestra fe. Ahí está. Proclamamos tu resurrección. Y por eso la gente ya está de pie. Porque está proclamando. Pero antes estaba de rodillas. Porque estábamos recordando lo que era la pasión y muerte de Jesucristo. Entonces, la Eucaristía tiene sus pasos. Donde va, engloba todo el misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Nosotros no comemos un Cristo muerto. Y que quedó ahí. Que comemos un Cristo muerto. Pero que a su vez ha resucitado. Por eso Pablo dice. Si Cristo no ha resucitado. Van a ser nuestra fe. ¿Me encanta? Padre, hay algo que a mí me hace tiempo que... La última pregunta. Sí, la última. Sí, porque le están esperando los hermanos. Rapidito. El asunto es que Cristo enseña. No, yo... Mi fundamento es Cristo. Cristo enseña que cualquier cosa que pidamos al Padre. Se la pidamos al Padre. En su nombre. En el nombre de Cristo. Y el ejemplo lo tenemos en la oración del Padre Nuestro. Cuando nos enseñó Padre Nuestro que está en los cielos. Ahora yo digo. ¿Por qué entonces hay que pedirle a María y a los santos? Tiene razón. Tiene razón. Por eso usted verá que la Iglesia Católica. Es más fiel que los protestantes a eso. ¿Usted alguna vez ha ido a misa? A ver, la pregunto. Durante la misa, que es el culto de adoración a Dios, que es lo máximo. ¿Se le pide algún santo a la Virgen o a Dios? A Dios. ¿Por medio de quién? El sacerdote dice así. Oremos. El sacerdote dice. Oremos con los brazos abiertos. El pueblo no tiene los brazos abiertos. El pueblo tiene los brazos cerrados. Porque el sacerdote dice que va a representar al pueblo. Y recoge la oración del pueblo. Oremos. Recoge la oración del pueblo. Y mira. Ola la mano. ¿Qué significa? Que el corazón, junto con la oración mía y la del pueblo, se dirigen a Dios. Y luego abre las manos para tomar la oración de ustedes. Que se unen en la escucha. Por eso el pueblo tiene que estar atento a cada palabra que sale de la boca del sacerdote. Y el sacerdote habla de parte del pueblo. Sea la primera, antes de la lectura, la oración colecta. O la oración del ofertorio. O la oración después de comunión. La que sea. Y usted verá que el sacerdote habla con Dios. Le dice lo que usted quiera. Señor, te pedimos que el preste colectivo nos ayude a mantener la fe. Y a vivir la esperanza y el amor. Por la Virgen María. Ah, no. Por San Miguel Arcángel. Por San Francisco de Asís. Entonces, ¿cómo dice el sacerdote? Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Toda la misa. Presta atención. Toda la misa. No hay una oración que vaya dirigida a la Virgen María. No hay una oración que vaya dirigida a un santo. Toda oración va dirigida al Padre por medio de Jesucristo. Toda. Toda. Por eso siempre va a terminar. Por Jesucristo, nuestro Señor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Siempre va dirigida. Pero los protestantes dicen que nosotros no oramos, sino que le pedimos a la Virgen María y a los santos. Y eso es mentira. Cuando nosotros acudimos a la Virgen María y a los santos, es para decirle, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros. Es para eso. Es para eso. No hay nada para decirle que ruega. Como el evangélico le dice al pastor. Ay, ruega por mi hijo que está enfermo. Sara mamá y 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 que está sano. Pero no quiere decir, no quiere decir que esté quitando a Cristo de por medio. Quiere decir que nosotros creemos en la comunión de los santos. Que yo puedo orar por ti, tú puedes orar por mí. No me importa si está viva o si ya ha ido a la otra vida. Porque dice Jesús, el que cree en mí, aun cuando le haya llegado la pelona, vivirá. ¿No lo ha escuchado? Juan 11 del 23 en adelante. Ah, muy bien. ¿Listo? Bueno, bueno, otra. Mis queridos hermanos, bastante claro. Espero que hayamos meditado. Espero que hayamos aprendido. Y recuerden ponerlo en práctica. Hay que ponerlo en práctica, me incluyo. Chao.